Algunos cuentos de la, no sigan preciosas, la nueva ya tiene marido, oh, 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 quinientas barras el chichón. Editamos esta parte. Buena. Ahora sí, me tomen. No le peguen a la negra, no le peguen a la negra, no le peguen a la negra. Paso bien. Que muere acá. Cali, pachanguero. Cali, lucia un nuevo cielo. Cali. Paso bien. Vamos, regresamos y volvemos a ir. Nos vamos a quedar en motel ayer. No vayas, no tengo. Entonces con mirar el piano hasta los listos. Ya. 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 Ya, guquita. Le decimos al señor ese que nos preste, ese que está allá. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Buenos días. Buenas compañeras. ¿Cómo amanecimos? Bien. Con hambre. ¿Causa? ¿Causa? ¿Causa qué? No, este man, ahora no puedo decir compañero porque son L guerrilleros. ¿Cómo le parece? No. No le he dicho nada, compañera. Oye, Fabian. Este señor, aquí presente, por todo se queja. Ahora se quejó porque yo dije que... Me la chimpó el sofá. Uff. ¿Sí o no? Sí. Fucking lo he escol storytellero. Chagas. Sí. Gracias. ¡Sí o no! Y a la ¿Vas horita más, ¿no? Ajá,voor. No, 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 no. Fixos en la si enaganza de столько. Estamos haciendo aquí el Soundcheck En Morona, Santiago Vamos a hacer un concierto encendido Bueno, estamos preparando todo Estamos preparando las voces, los instrumentos, las ganas, el espíritu Para darles un excelente espectáculo esta noche Así que los esperamos aquí en Ecuador en Macas No se lo pierdan, un excelente concierto con Alberto Barros Y todo su tributo a la salsa y cumbia colombiana Ahí está Si, hay que hacer una cosita Si, hay que hacer una cosita Borja de loco Concierto en Macas No diré Dauro Si, no diré Svejame Si Si ¡Gracias! 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 ¿Listos para irnos a hacer el Soundcheck? ¿Quieres de agarrar? ¡Ey! ¡Ey! Bueno fuimos Miren que tenemos ahí, Percuray, a su sabe. Percuray, ¿qué tal el hotel? Está excelente, está lindo, me lo voy a gozar muy bien del hotel. Chévere, chévere, aquí patiendo con el partido. Sí, sí, vamos a poner el de Perú, ¿te parece? No, 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 no. ¡Cómo! Está en talla. Uy, se pasa sabroso, tiene el tributo, ¿eh? Sí, lindo. ¿Cómo no? Estamos aquí en el hotel de Macas, en Ecuador. Esto es una belleza, un paraíso tropical. A ver...